hola me presento mi nombre es graciela y este es mi canal utilísimo hoy estoy aquí para presentarles la nueva freidora de aire digital de 10 litros marca napo es freidora y a su vez horno así que les estaré diciendo qué es lo que trae porque hoy es un unboxing a ver cómo viene cuáles son los componentes y todo en próximos vídeos les estaré dando cuál es el rendimiento de ella después que la haya probado unos días y también como contenido de nuestro canal estaré haciéndole algunas comidas algunas frituras lo que sea que podamos hacer en ella lo estaré haciendo bueno ahora pasaré a mostrarles cuáles son sus componentes aquí tienen la caja para que vean parte de la caja bueno como yo tuve un accidente y estuve tres meses y medio en silla de ruedas ahora me estoy comenzando a movilizar en un andador así que por obvias razones yo estaré desde el andador mostrándoles ya la saqué de la caja pero todavía no está usada así que se las voy a mostrar a continuación les diré bueno esperen y yo cuando la utilice sinceramente les diré el rendimiento y la capacidad vamos a ver cómo resulta porque en un principio mi idea era que era un poquito más grandecita pero veo que es muy pequeña a ver ustedes qué les parece bueno ahora pasaré a mostrarles todo lo que trae la caja ya les expliqué por qué es que la saqué yo estoy acá sosteniéndome de un andador entonces esta es la caja ya más o menos pudieron verla ahí viene esta caja dentro de otra caja de cartón que no especifica marca modelo ni nada esta es la freidora de aire aquí la tienen este es el botón de encendido ahora la abriré para mostrarle lo que trae acá adentro encontramos al abrirla inmediatamente veo como ya la tengo conectada que prendió la luz de encendido acá miren podemos encontrar la canastilla encontramos la canastilla para las papas fritas ya se las abro ya las saco miren la canastilla la verdad no les voy a mentir tiene un buen tamaño en el manual ya me fijé y entra hasta un kilo puede entrar acá de nadie papas para freír 800 gramos así que la verdad está bastante buena bastante linda acá viene con una protección no esto después tenemos que ver cómo se coloca bien dentro de la freidora así que acaben la canastilla la dejo a un lado trae las bandejas ya les voy a mostrar esta si no me equivoco es la bandeja de protección esta se la debemos de colocar ya estuve mirando ya les digo el manual esta se coloca acá arriba es para proteger es un tipo de protección que tiene la freidora que tiene la freidora por si salta algún alimento o algo a lo que viene con aire entonces si salta algún alimento que no toque donde se está calentando ni el ventilador esta la vamos dejando por acá esta la vamos dejando por acá bueno acá trae tres bandejas tres bandejas tres bandejitas que estas son para poner prepisa o directamente una pizza puede ir acá cualquier tipo de alimentos que nosotros querramos hacer viene en estas bandejitas que son perforadas para que el aire trabaje muchísimo mejor por debajo y por arriba nuestros alimentos estas las voy dejando por acá bueno ahora esta bandeja esta bandeja está muy buena es antiadherente y esta se utiliza también para cocinar alimentos pero además cuando coloquemos alimentos en estas bandejitas que pueden cocinarse incluso o colocarse de a dos y vamos friendo en una y en otra este siempre debe de ir debajo este recoge migas recoge migas y además todos los líquidos de los alimentos ponele que nosotros hagamos un pollo o algo todo va a ir a parar a esta bandejita bueno la voy dejando por acá después vamos a cerrarle la puertita después después trae esto se lo voy a mostrar un poco todo como para hacer brochet acá tiene esto es para hacer brochet son los extremos ahora les muestro acá trae los pinchitos para brochet los pinchos para brochet a ver si lo pueden apreciar ahí a ver si lo pueden apreciar ahí pero ya no se preocupen los saco de la bolsa tiene los pinchos para brochet y también nos trae los implementos como para hacer el pollo al espiedo porque es un grinta acá tienen estos pinchos se utilizan en los extremos del pollo para cuando hagamos pollo al espiedo acá lo tenemos va se utiliza con estos está yo en próximos videos cuando vaya a cocinar un pollo entonces ya les muestro como se arma todo esto ahora solamente estamos mostrando la freidora y sus componentes así que vamos a pasar a dejarlo acá que no perdamos ningún tornillito acá viene con una pinza esto es un gancho que viene a ser como un tipo pinza donde nosotros podemos retirar los alimentos cuando tengamos que hagamos pollo al espiedo o tengamos la canastilla de las papas lo enganchamos así está esto lo vamos va a estar colocado allá adentro y con estas pinzas extraemos la canasta o el pollo al espiedo lo que sea que nosotros estemos cocinando está muy buena es un buen material y nos va a ser de gran utilidad bueno por ahora digo que no trajo nada más es todo esto que ya les mostré todo esto que ya les mostré y nos trae no trae recetario ninguno eso nosotras sola nos vamos a dar cuenta y vamos a hacer los alimentos de acuerdo a lo que nosotros hagamos vamos a poder encontrar acá se las prendí miren acá tiene para hacer para hacer papas fritas costillas camarones podemos hacer bizcochuelos tortas todo pollo verduras pescado carne la que queramos y todo lo manejamos de acá de este control tiene un timer para deshidratar que puede ser hasta 24 horas nos marca el programa de deshidratado así que en ese sentido quédense tranquila que además de freidora de aire es horno es piedo y encima deshidratador no le podemos pedir más a esta excelente máquina bueno por ahora los dejo con esto nos trae el papel dile garantía y tiene una garantía yo acá en Uruguay la compré en Loy y tiene una garantía de un año así que sin más los dejo con este excelente horno freidora de aire y hasta un próximo programa donde ya estaré con Bianca mi nieta cocinando así que atentos al canal les voy a pedir por favor recién llevamos cuatrocientos y pico de suscriptores yo debido al accidente estuve inactiva ya le digo hace meses que no hacemos video pero les voy a pedir por favor suscríbanse nos estarán apoyando muchísimo y denle un like si este video ha sido de su agrado muchas gracias y nos veremos en próximos videos bye